Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a Territorio Android. Atención porque hoy traigo un terminal que tenía muchas ganas de analizar. Se trata del LG G4 y si no queréis perderos nada sobre este terminal, no podéis dejar de ver este vídeo. Lo vemos a continuación. Bueno, pues ya estamos listos para hacer la review de este LG G4 y comenzaremos por su apartado físico. Cuenta con 148,9 milímetros de alto, 76,1 de ancho y un grosor comprendido entre los 6,3 y los 9,8 milímetros. Todo ello tiene un peso de 155 gramos, muy conseguido para la diagonal de pantalla que tiene y el tamaño de este terminal. Acabados de este LG G4, pues tenemos dos versiones. La primera en plástico y la segunda en cuero. En nuestro caso nos ha tocado la versión en cuero y decir que es muy agradable, muy original y aplaudo la decisión de LG de incluir este material. Tenemos varios colores para esta versión, concretamente negro, marrón, azul, granate beige y amarillo. La verdad que es una paleta bastante amplia y se agradece. El tacto es muy agradable, el agarre es muy bueno y pese a ser un terminal grande, vemos que está todo bastante bien aprovechado y la curvita de la parte trasera, pues ayuda bastante bien a su ergonomía. Eso sí, echamos en falta el uso del metal o del cristal, por ejemplo, para sus terminales, para la fabricación, porque ya lo utilizan otros fabricantes como Sony, Samsung, HTC, etc. Y bueno, le darían un puntito más de premium. Por último, destacar que la tapa es extraíble, no estamos ante un terminal unibody, por lo que podremos acceder a la batería extraíble, slot para microSD y slot para tarjeta SIM. Sabemos que muchos de vosotros lo agradecéis y lo buscáis. Vamos a pasar ahora a ver cómo se distribuyen los componentes de este LG G4. Y en la parte frontal, como es lógico, tenemos la gran pantalla de la que después hablaremos. En la parte superior contamos con los sensores de luz y proximidad, cámara delantera, LED de notificaciones y el altavoz para las llamadas. Y si nos vamos a la parte inferior, pues únicamente tenemos el logo de LG. Destacar que los marcos bastante aprovechados y se agradece sobre todo para la diagonal de pantalla de la que hablamos. Vamos a ir a la parte trasera porque aquí tenemos un montón de cosas y LG siempre se destaca por diferenciarse en este aspecto. Tenemos cámara trasera, como es lógico, después hablaremos de ella porque tiene tela. Al lado tenemos el láser para el autofocus de la cámara. Justo al lado tenemos doble flash LED, flash de doble tono, muy bien por LG. Y debajo de la cámara tenemos uno de los rasgos diferenciales de LG, como es la botonera. Tenemos subir y bajar volumen y el botón de desbloqueo. Esto hace que no tengamos botones en los laterales y sea un poco diferente cuando lo utilizamos. Normalmente muchos de vosotros estaríais acostumbrados a utilizar la botonera en el lateral, porque la mayoría de los teléfonos lo incluyen. Pero el caso es que tenerlos en la parte trasera lo hace bastante cómodo. Tras unos días os habréis acostumbrado y la verdad que queda bastante bien al dedo. Incluso el tacto es bastante agradable y se diferencian muy bien unos botones de otros. Así que bravo por LG. Y por último en la parte inferior tenemos el altavoz y el logo de G4 para completar esta parte trasera. Hemos dicho que en los laterales no tenemos nada, por lo que iremos a la parte superior, donde únicamente tenemos micrófono de cancelación de ruido y un infrarrojo con el que podremos manejar, por ejemplo, nuestra televisión, nuestro aire acondicionado, nuestro DVD, etc. Muy bien que se incluya. Y por último en la parte inferior tenemos el micro USB para el cargador, un micrófono para las llamadas y el jack de 3.5 que en esta ocasión lo tenemos abajo. Visto el apartado físico de este LG G4 vamos a comentar el hardware porque estamos ante toda una bestia parda en Android de este año. Procesador Snapdragon 808 acompañado de un Adreno 418 y todo ello con 3 GB de RAM. La verdad que de potencia va sobrado este terminal. Además almacenamiento 16 y 32 GB con la buena noticia de que tenemos micro SD para ampliarlo. La verdad que unas especificaciones brutales de gama alta de este año y luego veremos cómo se comporta. En cuanto a la conectividad pues tenemos toda la posible como es un buen gama alta, tenemos Wi-Fi, Bluetooth 4.1, GPS con GLONASS, tenemos un puerto infrarrojo como hemos dicho, USB OTG, chip NFC. La verdad que no nos falta nada y no echaremos nada de menos. Radio FM también, importante, mucho gama alta no lo incluyen. Y por último la batería 3000 mAh, tamaño de pantalla grande, terminal potente, experiencia un tanto, aire y dulce. Bueno, no estamos ante la mejor autonomía, mejor a lo que fue el G3, pero la verdad que no tenemos una experiencia del todo buena. Si sois usuario medio, creo que podréis llegar al final del día casi sin problemas. Eso sí, si sois usuario exigente, si jugáis, si manejáis mucho el teléfono y consumís mucha multimedia, la batería va a caer en picado y seguramente a mitad del día necesitéis reforzarlo con una carga. Así que bueno, que lo tengáis en cuenta. Y toca ya el turno de pasar a la pantalla de este LG G4, que es uno de sus puntos fuertes. 5,5 pulgadas, tecnología IPS y resolución, atención, 2K, es decir, Quad HD o lo que es lo mismo, 2560 x 1440 píxeles. Esto nos da una brutal densidad de 538 píxeles por pulgada. La verdad que en cuanto a resolución va sobrado. Además pues tenemos la protección Gorilla Glass 3 para los más torpes o para evitar rayones del día a día, etc. Pasamos ya a lo importante que es la calidad de esta pantalla. Se ve muy, pero que muy bien. Creo que estamos ante los paneles IPS, uno de los paneles IPS mejor de este año 2015. Y la verdad que no tenemos ningún tipo de problema. Tenemos unos buenos colores. La verdad que un nivel de saturación es aceptable, bastante bueno. Sin llegar al nivel de las AMOLED, por ejemplo. Una buena definición, una buena nitidez, grandes ángulos de visión. Y sobre todo un brillo, la verdad que bastante intenso. Y no tendremos ningún problema para manejarlo a plena luz del día. Si le ponemos a brillo máximo no tenemos ningún tipo de dificultad. Y lo que es también importante, el brillo mínimo está bastante bien conseguido. Por lo que si utilizamos el terminal en bajas condiciones de luz, pues podremos ver la pantalla sin que nos moleste. Y en cuanto al sonido, pues lo encontramos en la parte trasera. Tenemos un único altavoz que se escucha bastante fuerte. Calidad aceptable, sin ser de las mejores. Y bueno, la verdad que no tenemos demasiados problemas. Así que os vamos a dejar con un vídeo para que veáis la pantalla y el audio. Pasamos ya al apartado del software de este G4DLG. Y tenemos Android 5.1 Lollipop, aunque la actualización a día de hoy a 6.0 más malo es inminente. De hecho ya está llegando. No tenemos Android Stock, esto quiere decir que está personalizado por LG. Concretamente con UX 4.0, que es la capa de la firma coreana. La verdad que, bueno, estamos viendo como cada vez, bueno, se va limpiando poco a poco. Para asemejarse más a Android nativo. Pero seguimos encontrando un apartado estético un poco más parecido a versiones anteriores de Android. Vemos que tenemos añadidos interesantes, como es la multiventana, donde podremos manejar dos aplicaciones a la vez. Y la verdad que en pantallas de este tamaño se agradece. Tenemos las aplicaciones Quick Slide, que son pop-ups, ventanas flotantes, que se ejecutan siempre en primer plano. Y que, bueno, tenemos un calendario, un navegador, un gestor de archivos, reproductor de música, etc. Que siempre se mostrarán en primer plano, como hemos dicho. Y mientras realizamos otras acciones, pues lo seguiremos viendo. Tenemos también en el apartado de la seguridad el no-code. Es decir, la posibilidad de desbloquear el teléfono con cuatro toques en la pantalla configurables. Y como es clásico ya de LG, pues doble tap para despertar y doble tap para apagar la pantalla. Y por último, pues tenemos Quick Memo, que se ejecuta también pulsando dos veces sobre el botón de subir volumen. También podemos hacerlo desde la propia interfaz, pero bueno, un acceso rápido. Y bueno, gracias a esta aplicación, pues podremos escribir notas, recordatorios, etc. Muy útil. Y por último, como hemos dicho, aparte del comando de ejecutar Quick Memo, si pulsamos dos veces sobre el botón de bajar volumen con la pantalla apagada, pues ejecutaremos la cámara. Y atención, ojo, porque pasamos al apartado fotográfico de este LG G4 y tenía bastantes ganas de llegar aquí. Vamos a comenzar por la cámara trasera. LG la vendió muy bien, creó bastante hype con este G4 y la verdad que el resultado ahora os lo diremos. Sensor de 16 megapíxeles, focal 1.8, es decir, bastante luminoso y un láser autofocus para un mayor enfoque y más rápido. Los resultados de esta cámara son auténticamente escandalosos. Yo no sé si es la mejor, si es la segunda mejor, pero lo que está claro es que tenemos un terminal de top 3 en las cámaras de este año. Fotografías muy buenas prácticamente en cualquier condición. Por supuesto, cuando hay buena cantidad de luz, las fotografías son espectaculares, pero el caso es que cuando bajan las condiciones de luz, el focal tan reducido nos ayuda a coger bastante luz. Por la noche, por ejemplo, vemos que no aparece excesivo ruido, la verdad que se comporta bastante bien. Los destellos de las luces que nos dan directamente lo vemos que no se descontrola, que el procesado de la imagen hace bien su trabajo, y que sobre todo el autofocus parece que funciona bastante bien. Y sobre todo en el modo macro, pues podemos enfocar un objeto cercano con bastante nitidez y no tendremos ningún tipo de problema. El vídeo, pues podremos grabar como es lógico a 4K, como buen gama alta, 30 frames por segundo. Y si grabamos a 1080, pues podremos hacerlo a 60 frames por segundo. Aparte, pues también podremos grabar, como es lógico, vídeo a cámara lenta. Eso sí, quizás esperamos un poquito de más calidad. En cuanto a la aplicación, pues muy bien por LG. La verdad que lo está haciendo bastante bien en cuanto a aplicaciones para cámaras. Tenemos un modo simple, donde pulsando la pantalla dispara. Un modo básico, donde podremos controlar HDR, el flash, el enfoque, etc. Lo clásico. Pero sobre todo, un modo profesional, donde podremos calibrar muchísimos parámetros. Y donde si sois un poco entendidos de fotografía, os gustará hacer fotos con este LG G4. Tenemos modos para todos los gustos. Control del ISO, del balance de blanco, del enfoque, de la exposición, del tiempo de obturación. La verdad que todo bastante conseguido. Y no tendremos ningún tipo de problema para utilizar esta cámara. Y le sacaréis bastante partido. Y luego, aparte, añadidos como los distintos modos o la posibilidad de una foto doble. Pues bueno, si podemos utilizar la cámara trasera y delantera a la vez, un añadido que se agradece. Y por último, vamos al apartado de la cámara delantera. Aquí tenemos 8 megapíxeles y opción de grabar el vídeo a 1080p. Y la verdad que el resultado también es bastante bueno, sin ser de los mejores del mercado. Pero por lo menos se agradece esta resolución y sobre todo el buen angular que tiene. Y por último, vamos a hablar de cómo se desenvuelve este LG G4, tanto en el día a día como con aplicaciones potentes. En el primer caso, cuando utilizamos el LG G4 en nuestro día a día, con este hardware es normal que el rendimiento vaya como un tiro. Y la verdad que así es. Este LG G4 no tiene ralentizaciones, no tiene lag, los tiempos de carga son muy buenos y no tenemos ningún tipo de problema. La verdad que lo que se le pide para lo que cuesta. Y aplicaciones más exigentes como Google Maps, el navegador de internet o sobre todo los juegos, tampoco tenemos ningún tipo de problema. Pese a la alta resolución de la pantalla, no encontramos bajadas de frames. La experiencia es bastante buena y lo podréis estar viendo. Hemos probado Google Maps, hemos probado Google Chrome, hemos probado FIFA 16 y otros juegos para que lo veáis. Y la experiencia jugable con este terminal es muy buena. Si buscáis un terminal para jugar, este es el vuestro. La verdad que un rendimiento estupendo y sin ningún tipo de dificultad. Y por último, vamos a hacer una pequeña conclusión y reflexión sobre este LG G4. Digamos que es un terminal, la verdad, que de bastante gama alta, el tope de gama de LG de este año. Y es un terminal enfocado a aquellos usuarios que busquen sobre todo una cámara sobresaliente. La verdad que es el punto más fuerte de este LG, pero es que el resto no queda cojo. Tenemos un buen diseño, sin ser de lo más premium, tenemos una pantalla muy grande y con muy buena resolución. Y un rendimiento, la verdad, que bastante conseguido. Y sobre todo, actualizaciones bastante rápidas por lo que vemos, porque 6.0 ya está en camino y va a ser de los primeros en recibirlo. Todo esto, obviamente, hay que pagarlo. Cuando este terminal salió al mercado, pues costaba unos 700€. Pero a la altura de año en la que estamos y del tiempo que ha pasado ya, han pasado unos meses, pues tenemos este terminal por 435€ en Amazon, la versión de plástico. Y 475€ si queremos el acabado en cuero. Yo creo que estos 40€ de más valen la pena, porque la verdad que es un auténtico gusto tenerla en la mano. Y así que nada, estas son las conclusiones de este LG G4. No os defraudará si os lo compráis. Y bueno, si os ha gustado este vídeo sobre el LG G4, podéis darle a like, sobre todo suscribiros al canal y permanecer atentos porque van a seguir viniendo nuevos vídeos. Sígueme en las redes sociales, estamos en Facebook, en Twitter, en todos sitios, para que permanezcáis atentos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Un saludo.